Unos minutos con Heidi Díaz Co-creando un estilo de vida propio que me da felicidad Per para creer Esta frase cliché es muy utilizada y a veces la percibo con tono de sarcasmo y la defino como una frase que se utiliza para poner en duda la buena fe o la voluntad del otro La clasifico en dos aspectos Uno, sarcasmo Dos, profetización de negación adelantada que parece paradójico decirlo pero genera cierta satisfacción en el que lo dice sobre todo cuando no se ven los resultados y vienen entonces otras frases cliché Yo lo sabía Yo lo dije Yo lo califico como los profetas del desastre Felizmente como dice en la metafísica en la verdad del ser no estamos obligados a soportar eternamente el castigo que encierra un concepto mal formado Somos libres y si queremos podemos cambiarlo por otro que produzca satisfacciones, premios y bendiciones De la misma forma que se produjo la imagen antigua se produce la nueva Solo hay que borrar primero la antigua hay que desocupar el lugar en que estaba para habitarlo con la imagen nueva tal como se borra una letra errada o superfua en una palabra escrita para sustituirla por otra o para eliminarla En el curso de milagro se dice la corrección del pensamiento erróneo Eso es lo que nos limita Cuando corregimos el pensamiento erróneo surge el milagro Ese es el verdadero milagro y allí viene la sanación Corregimos la mente, el pensamiento y se manifiesta el milagro Podemos sustituir Ver para creer por creer para ver Y así nos estamos ayudando a nosotros mismos y ayudamos a la humanidad ya que todos somos uno En este proceso de crecimiento de despertar de conciencia puedo reprogramar del verbo amar y cambiar la forma de expresarme y así utilizo el verbo correctamente a mi favor de forma consciente pasito a pasito hago mis cambios suavemente sin juzgarme sin culparme con la satisfacción de que cada día puedo elegir escribir páginas nuevas en mi vida sin ir al pasado el pasado ya pasó ya no puedo cambiarlo tomo tomo el aprendizaje el futuro me genera ansiedad entonces tampoco me voy al futuro sencillamente vivo en el momento presente que es lo único que es lo único que existe que es el aquí y el ahora si yo creo lo creo del verbo crear somos co-creadores de nuestro destino así que me hago consciente así que me hago consciente que soy 100% responsable de lo que soy de lo que elijo ver de lo que elijo sentir de lo que elijo pensar y hacer utilizo siempre mis cuatro maravillosas palabras mágicas palabras sanadoras llaves las puedo decir las cuatro o con la que más resuene mi ser lo siento perdón gracias te amo tengo tanta fe como arena hay en el mar les comparto que hace unos 20 años atrás una gran amiga me regaló un versículo de la biblia y en este momento es propicio para decirlo porque tiene que ver con eso de creer para ver la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve cuanta sabiduría encierra ese versículo